Nos encontramos a mediados de mayo en la sierra de Coiserola. Tras un buen madrugón, me encuentro ahora paseando por el bosque. Mi objetivo de hoy es dar con algún nido. Estamos en plena época de cría y las aves están atareadas con el laborioso proceso de sacar adelante a sus pequeños. Tras andar durante un buen rato por el camino, llego a un campo de almendros en el que durante el invierno pude observar bastantes especies alimentándose de los frutos caídos de la primavera anterior. Pienso que será un buen lugar para buscar nidos. Mientras avanzo atentamente, escucho un sonido característico. El tamborileo del pájaro carpintero. Está en algún tronco cercano buscando larvas ocultas en la vieja madera. Yo continúo mi búsqueda mientras los habitantes del bosque van despertando y uniéndose progresivamente a la orquestra encabezada por el incansable Picapinos. Tal y como había imaginado, de repente, escucho la señal inconfundible que confirma la presencia de un nido en la zona. El canto de unos polluelos hambrientos que tiene la función de actuar como reclamo para obtener alimento de parte de sus progenitores. Tengo mucha curiosidad por averiguar de qué especie es el nido, pero si no me oculto, los adultos no se atreverán a acercarse a él. Así que me retiro unos metros y me tumbo en el suelo. Con mi cámara, para tratar de descubrir quién es el propietario del agujero en el viejo almendro. Pasados un par de minutos, veo llegar volando algo. Rápidamente enfoco con la cámara y activo el vídeo. Lo que veo a través del visor me da una enorme alegría. El nido no pertenece a un ave cualquiera, sino que se trata del hogar de una familia de pájaros carpinteros. Concretamente, de unos bellísimos picos Picapinos. La hembra entrega la ceba y se marcha en busca de más alimento tan rápido como llegó. Yo aprovecho este momento para dejar la zona sin ser detectado por los adultos. Al día siguiente, vuelvo al campo. Quiero filmar de cerca la vida de esta familia de aves. Mi idea es hacerlo sin ser detectado ni una sola vez por los adultos, para no alterar en absoluto el ya de por sí complicado proceso de cría. Para lograrlo, necesitaré usar lo que se conoce como height, que es básicamente una tienda de camuflaje, gracias a la cual podré acercarme a ello sin levantar sospechas. Decido montar mi escondite a unos 10 metros del tronco, y una vez dentro, preparo el trípode y la cámara. A pesar de estar oculto, no estoy seguro de que mi plan vaya a funcionar, pues el height no deja de ser un objeto extraño que podría ahuyentar a los Picapinos. Por suerte para mí, a los pocos minutos, las preocupaciones se desvanecen. El macho ha llegado y se dispone a entregar la comida como de costumbre. La presencia del height no le molesta en absoluto, y eso me permite grabar unas tomas bastante cercanas. Los siguientes días me los paso aprendiendo sus movimientos y tomando algunas fotografías. Decido también colocar una pequeña cámara camuflada, enfocando al nido, que tendrá la función de filmar a las aves mientras yo no esté en la zona. Los vídeos son increíbles. Gracias a la pequeña cámara, puedo ver con todo detalle a uno de los pollos sacar la cabeza fuera del agujero del nido para pedir comida. Es señal de que dentro de poco serán ya lo bastante grandes como para salir de él. Ya han pasado más de dos semanas desde que descubrí el nido, y estamos llegando a la fase final de cría. Los pollos ya están muy grandes, y por consiguiente, ambos progenitores se apresuran y se esfuerzan tanto como pueden para llevar suficiente alimento a sus pequeños. A lo largo de este tiempo, se han acostumbrado completamente a la presencia de mi height, lo que me permite grabar unos planos verdaderamente cercanos. A través de mi cámara, puedo ver que solo queda un pollo en el nido. Sus hermanos seguramente habrán muerto, lo cual es relativamente común en este tipo de aves. Suele ser el pollo más grande y fuerte el que acapara todo el alimento, y por lo tanto, el que logra llegar a ser adulto. Este pollo ya tiene el plumaje típico de la especie, y estoy seguro de que abandonará el nido en cualquier momento. Sin embargo, hoy ya está oscureciendo, por lo que el pequeño esperará al menos un día más para salir del nido. Yo vuelvo al día siguiente tan pronto como me resulta posible para intentar captar el momento mágico en el que por fin el pollito salga del nido. Pero al llegar, me encuentro con una escena absolutamente increíble e insospechada por mí. La pesadilla de cualquier ave. Una enorme culebra bastarda de más de metro y medio de longitud, ha descubierto el nido, y ahora trata de encontrar el ángulo adecuado para penetrar en él. Tras varias semanas filmando y compartiendo horas y horas con esta familia de picapinos, me resulta duro asimilar que después de todo el esfuerzo de los adultos, quizá el pollo muera a manos del reptil. Pero como cualquier buen naturalista, no debo interferir, sino dejar que la naturaleza siga su curso. Me concentro en mi cámara y me preparo para filmar la tragedia. Sin embargo, contra todo pronóstico y de repente, la hembra entra en escena. Ha descubierto al depredador y arriesgará su propia vida para intentar salvarla de su cría. Junto al macho, emite unos chillidos con la intención de ahuyentar a la serpiente, pero el enorme reptil parece ignorarlos, así que él decide pasar a la acción. Se lanza a toda velocidad y asesta un golpe con su potente pico, capaz de taladrar madera, sobre el cuerpo de la culebra. La pilla por sorpresa, y ella no sabe cómo reaccionar. Pero la serpiente no se rendirá tan fácilmente, y ayudándose de su larga cola, se cuelga de una rama para intentar entrar en el agujero. Los progenitores, aterrorizados, intensifican sus ataques, y entre los dos, consiguen darle una auténtica paliza al reptil. Sus ataques son tan rápidos y fugaces, que la única forma de apreciarlos, es en estas fotografías. Finalmente, y tras varios minutos de lucha, consiguen derribar a la bestia. Por desgracia, la pesadilla aún no ha terminado. La serpiente, muy consciente de que tiene la cena a tiro de piedra, vuelve a trepar al almendro. Esta vez los picapinos lo dan todo, luchan con todas sus fuerzas a pesar del enorme tamaño de su enemigo, obligando así al reptil a enroscarse en una rama, para proteger su cabeza. Las tornas han cambiado drásticamente, y ahora es la vida de la culebra bastarda la que pende de unida. Durante más de una hora, recibe una serie de picotazos letales, que la obligan a retirarse si quiere seguir con vida. El pollo cree que ya ha pasado el peligro, y comete el enorme error de asomarse. Se encuentra entonces cara a cara con la misma muerte. Se asusta y realiza el peor de los movimientos posibles. Salta del nido y abandona así su seguridad, cayendo al suelo, incapaz todavía de volar. Yo, mientras filmo oculto a pocos metros en mi height, me temo lo peor, pero la serpiente no intenta darle caza. Por el contrario, se queda colgando desorientada, esperando un último picotazo mortal que acaba con su vida. Gracias al incansable esfuerzo y valentía de sus padres, el pollo de picapinos ha sobrevivido a la etapa más dura de su vida. Y yo recojo por última vez mi equipo de fotografía, mientras escucho como los padres llaman a su hijo para enseñarle a buscar alimento por sí mismo. Así acaba mi experiencia filmando a la familia de picapinos. Ha sido todo un privilegio el haber podido presenciar todos los retos a los que se han enfrentado y superado con éxito a lo largo de las últimas cuatro semanas. Creo firmemente que debemos luchar por la conservación de la fauna y su hábitat para que historias como esta se repitan cada primavera en los bosques y campos de la península ibérica y del resto del mundo.